Seguimos en vivo y seguimos con una información de último momento que tiene que ver nada más y nada menos que con el señor Antonio Gazaya. Carlos Monti, voy a vos. ¿Qué pasó? Les voy a contar algo antes. No tengo idea de lo que va a contar porque Monti es tan receloso de su data y es tan exclusivo esto que no me quiso contar ni a mí ni al productor ejecutivo, a nadie. Así que sorpréndeme Monti, información vinculada a Gazaya. Es fuerte. Yo te diría, si tenés una banqueta, sentate. Si no, tratá de apoyarte en alguna mesa. A ver. Te apoyo, te apoyo. Estoy apoyada. Bueno, entre las 13.30 de hoy y las 15, nada, hace un rato, reunido en el despacho del doctor Miri Ángel Pierri, que es su abogado, Antonio Gazaya tomó la determinación de ponerle punto final a su carrera. No, se retira del mundo del espectáculo Antonio Gazaya, uno de los más grandes capocómicos de la historia. Esta es información exclusiva para confrontados. Lo va a hacer a modo de despedida llevando adelante, desde, si Dios quiere y la pandemia lo permite, desde septiembre a marzo, las funciones, que van a ser muy pocas, de despedida de Antonio Gazaya. Lo va a hacer en la capital federal, obviamente, hay una posibilidad de llevar esa despedida al interior, pero a muy pocas ciudades, Córdoba o Mar del Plata tal vez. Pero lo que resolvió hoy, y lo que le dijo textualmente a su abogado, el doctor Pierri, es lo siguiente. Miguel Ángel, ya hice todo lo que podía hacer en el mundo del espectáculo, ya estoy grande, quiero cerrar mi carrera en forma de despedida, armemos algo de aquí en adelante, pero marzo es la fecha para ponerle punto final a mi carrera artista. ¡Qué bárbaro! Es impactante la información que estás dando, recordemos que Gazaya tuvo una temporada trunca, fallida este verano, en enero tuvo que dejar Mar del Plata, arrastrando, sí, un mes hizo, arrastrando algunos problemas de salud y, bueno, algunos conflictos, si se quiere, algún enfrentamiento con la prensa, etc. Pero más allá de eso, nadie duda de su estatura como capocómico, de lo que representa en la escena nacional. Y a mí, la verdad, que soy sincera, el retiro de los artistas me da mucha tristeza, porque, bueno, soy de las que piensan que el artista muere en el escenario, ¿no? Pero, obviamente, es una decisión personalísima, más que válida, y él tiene sus razones y seguramente las contará con el transcurso de los días. Así que, bueno, mi cariño al gran Antonio Gazaya, siempre, uno de los últimos moicanos, ¿no? ¡Mamá mía, qué talento! Así que, bueno, información exclusiva de Confrontados, Carlos Monti, como siempre.